Sí, saludo a todos los peluqueros de Puerto Iguazú. Bueno, nuevamente estoy retomando la peluquería nuevamente yo, porque después de que me candidaté para aconsejar, asumí el consejo de G, un poco rúdulo, igual seguía acompañando a la asociación, hicimos lindas fiestas, ustedes pueden acordar, juntamos 200 personas en algunos hoteles, eso terminó el tema de la pandemia, este año no va a salir nuevamente la fiesta, pero el año que viene seguramente que va a salir. Y como yo estoy retomando la peluquería nuevamente, voy a acompañar a los peluqueros siempre. ¿Y cómo está el grupo, Ernesto, más allá de todo? Usted sigue como político, pero sabemos que siempre estuvo con los peluqueros, ¿cómo sigue en trabajo? Y está difícil, porque el tema de la pandemia, nuestra abuela era cortada a los jubilados, a los ancianos, a los niños, a las parroquias, merenderos, bueno, eso terminó el tema de la pandemia. Este fin de semana tenemos un corte de pelo, solidario a los peluqueros de Esporte Iguazú, en honor a la fiesta del peluquero, en el barro San Lucas. Así que bueno, retomando de a poquito, no con tanta agronización de gente, tantos chicos no, así que bueno, me parece que está bien que se tejemos de esa forma. Bueno, un día muy especial, donde en Iguazú tenemos muchísima gente que se dedica a este reto, ¿no? Bueno, creció muchísimo. Cuando llegué en el 2012 a ir en Iguazú, había, no sé, contadas, las peluquerías eran 20, 30 peluquerías, y ahora hay más de 200 peluquerías. Y muchos barberos, que se acoplaron a la... Claro, viene solo para... Esto es como que vinieron a hacer la competencia las peluqueras, los barberos, ¿o no? No, no, porque el hombre se hizo moderno. Va a la peluquería y quiere que le hagan también. Se regla la barba. La barba, la ceja, se corta el pelo. Se hacen dibujo en la cabeza. Se hacen dibujo en la peluquería. Y hay muchos hombres que se van a depilar también por el tema de ir al gimnasio. Y bueno, es moda y está bien, no está mal. Cada uno... A ellos les saludamos también. A todos, a todos los peluqueros, a todos los... A CEPA es asociación de peluqueros y afines de Puerto Iguazú. Así que contemplo un montón de rubros. Están todos los maquiladores. Todos quieran festejar. Lo que hacen belleza es que festejen.